Buenos días, entonces hoy estoy aquí para hablarles de un tema que en epidemiología se está abordando últimamente llamado inferencia causal, teoría contrafactual y la representación gráfica de efectos causales. Bueno, yo soy el profesor Wilson Cañón Montañez de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia y estoy aquí como profesor visitante en la PUCI a través de un programa que se llama Capesprint y que la Universidad de la PUCI participa donde profesores, investigadores y personal académico del extranjero vienen también a presentar sus experiencias de investigación. Para mí es un honor estar aquí, agradezco a la Secretaría, al Escritorio de Relaciones Internacionales de la PUCI, a la profesora Rita Matielo como la profesora que me recibió, a la Escuela de Medicina de la Universidad y a las autoridades académicas de esta excelente institución. Es bueno también que ustedes conozcan pues de dónde vengo, ¿no? Entonces vengo de una universidad que se llama Universidad de Antioquia, Universidad Federal de Colombia, es la segunda mayor universidad del país, pero es la más antigua, fue fundada en 1803, o sea, tenemos ya más de 200 años de creada. Es una universidad que queda en la ciudad de Medellín, como su sede o campus principal, pero la universidad tiene sedes en varias otras regiones del estado de Antioquia. Medellín pues es una ciudad que no sé si ustedes han oído hablar, es una ciudad que es denominada la ciudad de la eterna primavera, porque allá el clima es maravilloso. Tenemos un clima de entre 20 a 25 grados el año todo. Entonces pues es una ciudad muy atractiva turísticamente, es la segunda mayor ciudad del país, y pues me encantaría que ustedes conocieran nuestra ciudad. Bien, el contenido entonces de la presentación va a ser enfocado en estos tres principales temas. Los modelos de inferencia causal, los conceptos básicos de teoría contrafactual, y hablar un poquito de los gráficos a ciclos dirigidos, o la representación gráfica de los efectos causales. ¿Y por qué ustedes creen que es importante este tema de la inferencia causal? Porque es un componente fundamental de la investigación epidemiológica. Así estemos en el área de medicina, o en odontología, o en enfermería, o en cualquier área de la salud, todas las disciplinas pueden hacer estudios epidemiológicos. Y en general, los diseños epidemiológicos, siempre queremos ver si una relación entre una exposición o una intervención, y un efecto o un desenlace. O sea, nosotros al final queremos ver si hay relaciones de causalidad. En contraste, los métodos estadísticos que generalmente usamos, o los métodos estadísticos convencionales, ellos llegan a medidas de asociación, o a medidas descriptivas. Y a veces no podemos, con la estadística o técnicas convencionales, hablar de causalidad. Hay un libro de un autor, que es el profesor Judea Per, de la Universidad de California, que escribe sobre causalidad. Él es un matemático, ¿cierto? Del área de inteligencia artificial. Entonces, el libro es un poco complejo, pero yo lo recomiendo porque, para los que quieran profundizar en ese tema, pues ese puede ser una primera aproximación. Hoy en día está tan importante la inferencia causal, que ya existe un periódico de inferencia causal. Y los editores de esta revista, pues están algunas de las personas que más están escribiendo sobre inferencia causal. Es una revista que tiene dos números por año, pero ustedes la pueden consultar, y allí van a encontrar artículos muy importantes de esta temática. El profesor Judea Per, él ganó el premio Turín, en el año 2012, que es considerado como el premio Nobel de la computación. Y a él le hicieron una pregunta en Madrid, España, donde le decían, profesor, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha encontrado en su investigación? Y él decía, romper con el pensamiento probabilista. ¿Sí? Y aceptar, porque como él es matemático, y aceptar que las personas no piensan en probabilidades, pero sí piensan en causas y efectos. ¿Cierto? Cuando hacemos investigación epidemiológica, siempre pensamos, ¿qué? El factor de riesgo me puede llevar al efecto o al desenlace. O sea, yo estoy pensando en que haya una, que esa causa produzca un efecto. Otra de las preguntas que le hicieron al profesor Per es, ¿hay nuevos debates en su área de investigación de los que oiremos hablar? Y él dijo esto, la mayoría de los debates no tendrán consecuencias, pero el debate filosófico es si los contrafactuales, que es el tema que vamos a tratar hoy, son necesarios, útiles o peligrosos para la inferencia causal. También hay un debate, si los gráficos o la representación gráfica de estos efectos causales son peligrosos o no para la inferencia causal. Porque esta temática es controvertida. Incluso en la epidemiología social, a veces se critica un poco porque no es tan aplicada. Pero lo que dice el profesor Per al final es, estos debates pasarán tan pronto como la transición de pensamiento estadístico a pensamiento causal se complete. O sea, que los que están haciendo investigación epidemiológica no piensen solamente en medidas de asociación, sino piensen también en ir un poco más allá para hablar de causalidad. Y el libro que actualmente está en construcción, no ha sido terminado completamente, es un libro de la Universidad de Harvard que se llama Inferencia Causal. Y el libro está escrito por dos autores de Harvard. Uno es el profesor Miguel Hernán y otro es el profesor James Robbins. James Robbins es profesor de Miguel. Miguel es médico español que emigra a Estados Unidos y hace su carrera de biostadística, luego se convierte en doctor en epidemiología. Y Miguel es una persona que en el mundo es una de las autoridades en el tema de inferencia causal. Este libro está disponible en la web. Ustedes pueden entrar allí, colocan en Google Causal Inference, y encuentran todos los capítulos y están disponibles en dos partes. Parte 1 con todos los capítulos. Hay un capítulo especial para diagramas causales. Y en la parte final están todos los ejercicios en los diferentes softwares estadísticos como R, SAS, STATA, etc. Ahora bien, yo quiero que nos hagamos estas preguntas cuando nosotros hacemos investigación epidemiológica. ¿Cuántos artículos publicados indican explícitamente lo que los autores quieren decir con verdadero riesgo relativo? O sea, se hace una investigación epidemiológica, se publica el artículo y la medida de asociación es el riesgo relativo. Entonces la pregunta es, ¿esta medida de asociación es una medida de asociación descriptiva o causal? ¿Puedo con esa medida, teniendo mi precisión, mi intervalo de confianza del 95%, decir que hay causalidad? La otra pregunta, ¿cuántos artículos definen explícitamente la población o periodo de interés? ¿Cuántos artículos que hablan de etiología hacen énfasis en el valor de P, en la varianza explicada, en los coeficientes de correlación o en la proporción de la varianza que se hace con, por ejemplo, con un análisis de varianza? Entonces, si yo hago un tipo de análisis de estos y con esto determino o digo que mi factor de riesgo es causal, pues no está bien hecho. Tengo que ir más allá y hacer uso de métodos estadísticos con nuevos métodos estadísticos para hablar de causalidad, haciendo uso de estas técnicas estadísticas tradicionales. Esta reflexión, yo sugiero que ustedes revisen este artículo de Maldonado y Greenland. Greenland es uno de los autores más importantes en la epidemiología moderna, donde ellos nos llevan a una reflexión para pensar que la estadística convencional nos sirve para hablar de causalidad. Ahora bien, hablemos un poco de qué es una causa. Un factor es una causa, un evento, en tanto si el factor no hubiera estado presente, el evento nunca hubiera existido. Eso lo dijo David Hoon en el siglo XVII. Y Rodman, que es uno de los epidemiólogos que hace parte de la epidemiología moderna, dijo, es un evento, condición o característica que antecede y que si está presente cambia la probabilidad de ocurrencia de un evento. Entonces ahí entra el concepto de que la causa precede al evento. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué es inferencia causal? Entonces, inferencia causal es el proceso general de raciocinio científico por el cual determinamos si una relación entre dos condiciones o características es causal. Pero para llegar a ese raciocinio científico yo tengo que hacer uso y análisis de varios análisis estadísticos y también puedo hacer uso de gráficos causales para llegar a determinar si mi factor de riesgo me produce un efecto causal. ¿Qué modelos de inferencia causal nosotros conocemos en la literatura? Entonces, todos los que vimos epidemiología o todos los que somos profesionales de la salud alguna vez nos hablaron de los criterios de causalidad de Bradford Hill. Bradford Hill era un investigador británico que participó en el estudio donde se demostró que el tabaquismo produce cáncer de pulmón. Estoy hablando bien, muy despacio, tranquilo para entender. Ok. Y Bradford Hill habló de los criterios de causalidad. Nueve criterios de causalidad. Entonces, tenemos temporalidad, evidencia experimental, gradiente biológico, intensidad o fuerza de asociación, plausibilidad biológica. Algunos son más importantes que otros. Voy a colocar un ejemplo. El ejemplo del cigarrillo y el cáncer de pulmón. ¿Qué sería temporalidad? Pues que el cigarrillo precede para hacer cáncer de pulmón. ¿Cierto? O sea que si una persona está expuesta a fumar, si es acompañada por un buen tiempo, mirar si esa persona desarrolla el evento. Entonces, cáncer de pulmón. Evidencia experimental. A ver si hay algo hecho en laboratorio, con animales o un estudio antes. Bueno, en este caso, no se podría hacer un ensayo clínico, ¿no? Por temas éticos. Gradiente biológico. Sería lo que nosotros llamamos en epidemiología, dosis-respuesta. A mayor exposición, mayor probabilidad de que las personas desarrollen el evento. Cuando hay personas fumadoras, pues nosotros tenemos personas que fuman tal vez más que otros y la probabilidad de que esos que tienen mayor exposición desarrollen el evento. Plausibilidad biológica. Que sea lógico biológicamente que una persona, si yo conozco la historia natural del cáncer, que sea lógico biológicamente que una persona que fume pueda llevar a desarrollar cáncer de pulmón. Porque sabemos que el cáncer de pulmón pues también puede ser multicausal. Bien, y así hay otras explicaciones mediante ejemplos para estos criterios. Otro de los modelos que conocemos en epidemiología de causalidad es el modelo de causas suficientes y causas componentes del doctor Rodman. El doctor Rodman es profesor de la Universidad de Boston y él es una de las personas también más reconocidas en la epidemiología y él decía basado en este modelo que para que una causa pueda llevar a un efecto se deben tener unas causas necesarias, componentes y suficientes. Voy a hablar de un ejemplo. Tuberculosis resistente a fármacos. Entonces, ¿qué podría ser una causa A? El el microorganismo, ¿no? Micobacterium tuberculosis. Entonces, esa es la causa A, 50%. Otra causa, causa B, la falta de adherencia al tratamiento. Todos sabemos que las personas con tuberculosis o en el tiempo que hubo mucha tuberculosis, una de las graves graves problemas era que las personas tuvieran adherencia al tratamiento. Y otro tipo de causa que puede llevar a explicar el problema es otras comorbilidades. Entonces, es un ejemplo de cómo con el modelo de Rodman podemos hablar de causas suficientes, necesarias y componentes. Y otro de los modelos que está surgiendo en los últimos años es el modelo contrafactual o teoría contrafactual. Este modelo está siendo escrito o descrito por varios autores. Entonces, el primero que habló algo de contrafactual es David en el siglo XVIII. Entonces, él decía más o menos lo mismo. ¿Qué es una causa? Al estar presente produce un efecto y al estar ausente no lo produce. Si el factor no hubiera estado presente el efecto nunca, el evento nunca hubiera existido. Ahora, el modelo contrafactual cuando empezó Miguel Hernán a hablar del modelo en el 2004, él dice dos situaciones potenciales y dos resultados potenciales en el mismo individuo y al mismo tiempo. ¿Qué es un contrafactual? Situación potencial con un resultado potencial no observado. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo a unos grupos de individuos y a algunas personas les hago trasplante de corazón. A esas personas con trasplantes de corazón están expuestas o recibieron el tratamiento de trasplante de corazón. ¿Cierto? Pero nosotros en la epidemiología o con los estudios epidemiológicos nosotros no podemos saber qué le hubiera ocurrido a las personas si no hubieran recibido el corazón. Entonces, Miguel es una persona muy inteligente y él usa unos ejemplos y los ejemplos que él usa es con algunos con los nombres de los participantes del estudio son algunos dioses y semidioses griegos. Entonces, él dice, por ejemplo, Hera o Zeus. Zeus recibió un trasplante de corazón y luego murió. ¿Será que el trasplante de corazón le produjo la muerte? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera recibido el trasplante de corazón? ¿Hubiera sobrevivido? ¿O también ocurre la muerte? Entonces, nosotros en el raciocinio el raciocinio humano piensa así. Si él recibió el trasplante y murió, pues entonces el trasplante le produjo la muerte. Ahora, ¿será que si él no hubiera recibido el trasplante también se hubiera muerto? Eso es lo que nosotros no sabemos. ¿Sí? Entonces, el contrafactual es como imaginarse un mundo paralelo de qué hubiera ocurrido si la persona hubiese sido expuesto o no expuesto dependiendo de la situación que se presentó. En los estudios epidemiológicos nosotros tenemos datos observados pero nosotros no sabemos qué hubiera pasado si la persona no hubiera recibido la exposición o la hubiera recibido. Entonces, el modelo contrafactual, los autores de este modelo hablan de de los contrafactos. Digamos, lo contrario a lo que se presentó. Y hay muchos estudios de cohorte famosos en la epidemiología que es, por ejemplo, la cohorte de enfermeras en Inglaterra, la cohorte de médicos en Inglaterra, donde ahora se están analizando usando este tipo de estadísticas y modelos para ver si los resultados cambian o no. Entonces, ¿qué preguntas de interés hay en epidemiología? Por ejemplo, ¿es X una causa de Y? X en los libros de epidemiología generalmente es una exposición, un tratamiento y Y sería el desenlace o el efecto. Si X causa Y, ¿qué tan fuerte es el efecto de X sobre Y? Entonces, ahí estamos pensando en la fuerza de asociación y si fuera un efecto causal, ¿qué tan fuerte es ese efecto? ¿qué fracción del efecto de X sobre Y es mediada por otra tercera variable? A veces queremos ver la relación entre una variable de exposición o tratamiento y una variable desenlace o desfecho como se dice en portugués. Pero puede haber en el camino, en ese camino o relación causal, puede haber una tercera variable que pueda estar influenciando esa relación. Entonces, es muy importante en la epidemiología hacerse preguntas sobre causa y efecto porque para muchos epidemiólogos ese es el foco principal de la epidemiología. Y las causas también son un foco principal de la epidemiología. Este autor King decía que si nosotros en epidemiología evitamos el lenguaje causal, la investigación sea así relevante o le permite ser indisciplinada por las reglas de inferencia científica. Van der Lange que es uno de los editores de la revista de inferencia causal, también hace una afirmación muy importante. Si podemos mostrar que la exposición causa el desenlace, pensemos en un estudio observacional. Tenemos una exposición que causa el desenlace. Todos sabemos que a veces un estudio observacional puede servir de hipótesis para hacer un estudio experimental o un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, si yo logro demostrar mediante técnicas estadísticas una asociación entre la exposición y un desenlace, yo puedo impactar ese desenlace haciendo una intervención, ¿cierto? Yo puedo tener una intervención para esa exposición y mirar si yo logro cambiar la conducta o la historia de ese paciente o de ese individuo para su enfermedad. Bien, ahora el modelo contrafactual y los DATS. Yo ahorita les voy a decir qué significa DATS porque es la sigla en inglés. Entonces, el modelo contrafactual involucra análisis de relaciones de diferentes factores, ¿cierto? Y los potenciales sesgos y en el modelo contrafactual tenemos para una cosa simple una relación entre X y Y y yo quiero ver si yo trazo una flecha entre esa relación, entre esas dos variables, yo quiero ver si esa asociación es causal. ¿Sí? Claro, yo puedo ver muchas cosas detrás de eso, la magnitud de la asociación, ver si es causal, pero yo también puedo hacer un gráfico, ¿cierto? que es llamado DATS para ver si hay otras variables que pueden estar influenciando el problema. Por ejemplo, la variable C se comporta como una variable de confusión en ese ejemplo. Yo quiero ver si el consumo de café está asociado con el desarrollo de infarto del miocardio, pero por historia natural de la enfermedad sabemos que el infarto del miocardio puede estar influenciado por otras variables. Entonces, ¿para qué me puede servir un DAC, que significa gráfico acíclico dirigido? Para ver todas las posibles variables que pueden estar influenciando la relación entre la exposición y el desenlace. Todos sabemos acá que cuando vamos a hacer una investigación epidemiológica debemos ser conocedores del tema, debemos hacer una revisión amplia de la literatura y mirar si estudios previos identificaron las posibles o potenciales variables de confusión. Entonces, el modelo contrafactual responde ¿qué hubiera ocurrido respecto a un efecto específico si la intervención o la exposición hubiera sido diferente de la que fue? Entonces, el ejemplo es imagínese un mundo paralelo o simule un mundo paralelo para que aquellos que estuvieron expuestos ahora sean no expuestos y viceversa y ver si los resultados cambian o no o si mi medida de asociación cambia o no. Eso es lo que están haciendo esos autores reanalizando estudios observacionales para ver si los resultados cambian. Estos son algunos de los principales autores de la teoría contrafactual empezando de David Hoon y estos últimos son alumnos del profesor James Robin Miguel Hernán y Van Der Beel. Traje aquí los nombres porque es importante que si ustedes se encuentran con artículos de estos autores que se están preocupando y ya uno hablaría de la epidemiología postmoderna se están preocupando para que estos análisis para hablar de causalidad yo ya hoy en día le digo a mis alumnos cuando colocan la palabra causalidad y me dicen que van a hacer un análisis estadístico tradicional yo le digo cuidado ¿se está seguro que usted puede llegar a determinar un efecto causal con ese análisis tradicional? Otro libro que quiero recomendar es la última edición del libro de epidemiología moderna de Kenneth Rothman en este libro que ya debe estar en portugués disponible ya hay dos capítulos dirigidos a inferencia causal y causalidad y hay un capítulo dirigido a los diagramas causales ya los libros están involucrando o la literatura está involucrando esta 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 temática en este libro el doctor Rothman coloca una tabla para entender los tipos de individuos que podemos tener cuando tenemos la exposición y el desenlace en epidemiología clásicamente se ha dicho que cero es no tiene la enfermedad o no tiene la exposición y uno tiene la enfermedad o tiene la exposición entonces el doctor Rothman dice si las personas si las personas estuvieron expuestas y tuvieron la enfermedad y los no expuestos también desarrollaron la enfermedad esas personas van a llamar se van a llamar de condenados es decir independiente de la exposición siempre va a desarrollar la enfermedad la exposición es irrelevante porque el desenlace o el evento ocurre con o sin exposición hay otro tipo de individuo que es una exposición causal la persona estuvo expuesta desarrolló la enfermedad los no expuestos no desarrollaron la enfermedad o sea el desenlace ocurre si y solo si hay exposición ahí se puede comprobar lo que pasa es que aquí estamos viendo sujetos diferentes porque recuerden que nosotros no podemos saber que hubiera pasado si la persona no desarrolla la exposición el desenlace ocurre si y solo si está en los no expuestos o sea estuvo no expuesto al factor de riesgo y desarrolló la enfermedad cierto que es lo que uno generalmente no espera y los inmunes o sin efecto es tanto los expuestos como los no expuestos no desarrollaron el evento es decir la exposición es irrelevante y el evento no ocurre ni en los expuestos ni en los no expuestos ahora la diferencia entre asociación y causalidad para poder para para mirar el mensaje que quiero traer aquí y es que asociación no es igual a causalidad y por qué porque cuando yo hago estadística tradicional o convencional con las medidas de asociación que aprendimos en epidemiología generalmente estoy haciendo una distribución conjunta de variables en cambio cuando 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 yo quiero hablar de causalidad no es sólo la distribución o la medida de asociación estadística hay que hacer más entonces las relaciones causales no pueden ser explicadas solamente con lenguaje probabilístico eso es un mensaje del doctor Peer él es un matemático y entonces él dice que de pronto voy a tener que hacer uso de la teoría bayesiana este es un gráfico fantástico que está en el libro de Miguel Hernández Harvard donde él nos trata de explicar gráficamente la diferencia entre causalidad y entre asociación entonces allá en la población observada tenemos ¿cómo se llama eso? esa figura en portugués ¿diamante o un qué? los ángulos ¿cómo? los ángulos entonces tenemos dos partes de esa figura unos que están expuestos o tratados y unos no expuestos o no tratados cuando nosotros hacemos medidas de asociación nosotros solamente estamos tomando una parte de la exposición y de los no expuestos en cambio en causalidad yo estoy tomando la parte completa de los expuestos y de los no expuestos ahí está la notación matemática y esto es para llegar a decir que asociación no es igual a causalidad entonces el profesor nos dice hay que hacer un cambio de paradigma ¿sí? el análisis estadístico tradicional no es suficiente para el análisis causal y aquí él ya nos introduce unas técnicas nuevas para hacer inferencia causal entonces tendríamos que hacer uso de modelos causales estructurales tendríamos que hacer uso del análisis contrafactual ecuaciones estructurales y hacer los diagramas causales y existen otras técnicas más avanzadas por ejemplo existe la fórmula G y existen otras técnicas avanzadas para hablar de causalidad ¿cómo medimos efectos causales bajo el modelo contrafactual? entonces pensemos inicialmente en efectos causales individuales ¿ustedes creen que es posible medir efectos causales individuales? ¿qué es un efecto causal individual? el contraste de los desenlaces contrafactuales entonces pensemos los desenlaces contrafactuales es que la persona haya desarrollado la enfermedad pero teniendo en cuenta si recibió o no la exposición ¿cierto? entonces en el lenguaje matemático contrafactual tenemos allá la notación matemática y si lo no llegue en español de un individuo cuando tuvo la exposición o sea A es la exposición tuvo la exposición es diferente del resultado o el desenlace cuando el individuo no tuvo la exposición si yo logro demostrar eso en un individuo yo puedo decir que tengo un efecto causal individual ¿si? un ejemplo ejemplo uno para un estudio de intervención el trasplante de corazón esa es mi mi tratamiento y el desenlace es muerte entonces en el individuo uno yo tengo el trasplante ¿cierto? esa es la exposición o tratamiento y el no trasplante es pues que no recibió el trasplante pero en un individuo como hacemos investigación el individuo solamente puede recibir una de las dos opciones ¿cierto? el ejemplo dos con un estudio observacional la exposición es hábito de fumar el desenlace es desarrollar infarto entonces el A que significa en la notación matemática la exposición uno sería que el individuo si de hecho pues fuma y la exposición igual a cero sería que el individuo no fuma ¿si? miremoslo con los ejemplos de Miguel entonces él dice tenemos datos de un estudio con una exposición dicotómica A y un desenlace Y entonces tenemos el ejemplo de Hera y de Zeus si tenemos A igual a uno quiere decir que la persona si estuvo expuesta pero el desenlace de Hera es que estuvo expuesta pero no desarrolló el evento porque tiene Y o Y igual a cero y Zeus tuvo la exposición y se murió ¿cierto? esto es lo que nosotros en un estudio epidemiológico generalmente tenemos una persona que fue expuesta y no expuesta y tenemos el desenlace para cada uno pero uno lo que quisiera es ver la tabla 2 los desenlaces contrafactuales de los sujetos teniendo que hubiera pasado con la exposición entonces por ejemplo era cuando tenía la exposición igual a cero o sea no recibía el tratamiento o la exposición ella no desarrolla el desenlace y cuando tiene la exposición igual a uno tampoco desarrolla el desenlace o sea que aquí ¿qué podemos ver? que si si nosotros en el mundo real pudiéramos demostrar eso ¿qué podríamos decir? eso no pasa o sea la conclusión es que no es posible demostrar efectos causales individuales con los estudios epidemiológicos que nosotros hacemos ¿si? pero afortunadamente cuando nosotros hacemos investigación epidemiológica nosotros hacemos a veces queremos ver si eso se puede generalizar a la población o cuando nosotros queremos mirar si los resultados pueden ser la famosa validez externa ¿cierto? entonces hablamos del efecto causal promedio entonces el efecto causal promedio sería ¿cuál es el efecto entre varios sujetos? algunos lo llaman efecto causal promedio o efecto causal poblacional sería el contraste de desenlaces contrafactuales en un grupo de individuos entonces el efecto causal promedio en una población sería ver si el desenlace con la exposición igual a 1 es diferente del desenlace de la exposición igual a 0 entonces en esa en esa notación matemática la E es la expectativa de ese promedio del desenlace en la población y A es la intervención o la exposición de nuevo el ejemplo ¿si? entonces aquí ya ya no me interesa el individuo sino me interesa mi población chis o x y mi población en el otro ejemplo ahora yo voy a querer comparar esos individuos como 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 se dieron entonces de nuevo tenemos nuestra nuestra tabla del ejemplo vea que los 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 participantes del estudio de Miguel Hernán son dioses y semidioses griegos entonces si nosotros hiciéramos un cálculo de los riesgos de cada individuo nosotros encontramos que hubo 10 personas 2, 4, 6, 8 que desarrollaron el evento cuando tenían exposición igual a 0 y en el otro en el otro grupo de comparación tenemos 10 personas también que desarrollaron el evento cuando la exposición es igual a 1 ¿de acuerdo? si yo hago mi cálculo para ver la probabilidad me da 50-50 y entonces al final ¿qué puedo concluir? que la exposición no tiene ningún efecto sobre el desenlace a nivel de la población y cuando la exposición no tiene efecto causal entonces decimos que la hipótesis nula causal es verdadera o sea aquí no pudimos demostrar que la expectativa del promedio en la población es diferente porque dio igual ¿cierto? entonces si nos hubiera dado diferente en este cálculo podríamos decir que hubo un efecto causal promedio o poblacional ¿sí? entonces en la inferencia causal vamos a trabajar con efectos causales promedios porque ya les dije que no podemos llegar a demostrar efectos causales individuales para tener en cuenta los efectos causales promedios son mediciones agregadas de los resultados en los individuos o sea de las probabilidades que tienen cada individuo entonces la presencia de efectos causales promedio no implica la presencia de efectos causales individuales el hecho de que yo pueda demostrar que hay un efecto causal promedio no puedo decir que el individuo X tiene un efecto causal individual porque ya pudimos decir que no es posible conocer que hubiera pasado con el individuo si no tenía la exposición bien así como en cualquier modelo estadístico o en cualquier análisis estadístico tenemos algunas premisas o supuestos que se deben cumplir en inferencia causal hay cuatro principales yo los voy a mencionar solamente porque para para profundizar de esto hay que leer un poco sobre cada uno de los análisis avanzados que se hace y el más importante de todos es la intercambiabilidad entonces son cuatro intercambiabilidad consistencia positividad y ausencia de interferencia voy a poner voy a voy a en el en el ejemplo de asociación versus causalidad para para hablar que no es lo mismo si yo logro en un estudio observacional de simular que los la exposición es intercambiable yo puedo de pronto llegar a hacer un análisis de causalidad con un estudio observacional de hecho ya lo están haciendo los los expertos entonces intercambiabilidad es igual a la comparabilidad y a la ausencia de sesgo y de confusión y este es el principal supuesto premisa del modelo contrafactual para hacer inferencia causal qué diseños epidemiológicos me permiten medir efectos causales bajo el modelo contrafactual pues nosotros tenemos en epidemiología dos grandes grupos de estudios los estudios observacionales analíticos y los estudios de intervención cierto entonces los estudios experimentales sería el diseño ideal porque si la aleatorización funciona bien y el estudio es de buena calidad y el investigador hizo un buen ensayo clínico aleatorizado los valores perdidos de esos contrafactuales van a ocurrir al azar entonces la asignación aleatoria de la intervención produce intercambiabilidad que es el principal supuesto de la inferencia causal y los potenciales resultados permiten estimar efectos causales entonces en la en la en los estudios experimentales es más fácil llegar a eso ahora en los estudios observacionales que muchos epidemiólogos tenemos que que trabajar con estudios observacionales también podemos llegar a hacer medidas de inferencia causal de hecho Rubin que es uno de los autores clásicos y que empezó también en la inferencia causal aplicó el modelo contrafactual a la inferencia estadística de estudios observacionales y él dice lo siguiente si un estudio observacional puede asumirse como un experimento o simular que fuera un experimento y cumple con los supuestos de intercambiabilidad positividad ausencia de interferencia y consistencia podemos llegar a decir que hay efecto causal promedio mediante un estudio observacional porque recordemos que aquí no hay autorización estoy imaginando por ejemplo un estudio de cohorte bien ahora quiero hablar un poco de los diagramas causales la representación gráfica de los efectos causales como estamos de tiempo y aquí también traje unas preguntas ¿qué variables serán necesarias controlar para estimar correctamente un determinado efecto causal son cosas que uno cuando uno va a hacer una investigación y uno está queriendo ver la relación entre mi exposición y desenlace yo quiero saber si tengo que controlar por cuáles variables ¿cierto? en odontología en enfermería en cualquier área y si por algún motivo no fue posible medir una de estas variables a veces porque no tengo lo suficientes recursos para medir esta variable o no tengo el tiempo suficiente ¿sería posible aún así estimar correctamente este efecto controlando por otras variables? ¿o será que lo mejor es controlar por todas las variables que eso en algunos estudios lo hace? que ese sería el ajuste por todas mis variables variables y al final doy una estimativa de asociación porque ajusté por todas las variables entonces traje esas preguntas para que reflexionemos sobre eso nosotros publicamos un artículo en este año para para de editorial para mostrar un poco cómo se puede usar el tema de los diagramas causales en los estudios epidemiológicos y aquí les traje un pequeño video del principal autor de la inferencia causal que es el doctor Miguel Hernán donde nos nos da unos 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 tips sobre para introducir la temática de los de los diagramas causales de los en la dirección de cofality, refer to this graph as a direct graph. So L plus A, but A doesn't cause L. This graph has another important problem. It is a cycle. Meaning that if you start at one variable and follow the direction of the arrows, you will never get back to the same variable. L causes A, and A causes Y. But then Y doesn't cause L. If you think of time as going from left to right on the graph, then that the graph is acyclic just means that the past affects the future but the future does not affect the past. And because these graphs are directed and they are acyclic, we refer to them as DAX, directed acyclic graphs. Sometimes we will say cross and graphs, sometimes we will say cross and lies. We mean exactly the same. And we draw DAX by using our expert knowledge about the problem under it. So, if our expert knowledge is insufficient for us to exclude any possible effect, then we will draw all the arrows like we did in the previous graph. And we say that the DAX is complete. On the other hand, if our expert knowledge allows us to exclude some cross and effects, then we will complete some of the arrows in the DAX. That's how we represent our knowledge in the form of missing arrows. And that's used for many things, not only for cross and inference. Here, we are going to be dealing with causal data. A DAX is a causal data. If, when two arrows on the graph share a cost, that cost is also represented on the graph. This is known as a causal Markov condition. Let's see a couple of examples. Suppose that we are interested in the effect of Aspin A on the risk of Stroke 1. Let's say that we have conducted an experiment in which 10,000 individuals were randomly assigned to using Aspin and 10,000 individuals were randomly assigned to not using Aspin. Now, for this person, we have, we flip the coin, heads, do Aspin, then you don't get Aspin. So, A represents assignment to Aspin. The question is, do we need to add any more variables, other than A and Y to the graph to make it a cost? For example, you may be wondering about all these variables that are causes of a diet, all the causes of a stroke that we know, like high blood pressure, or coronary heart disease, diet, genes, and many, many others. Shouldn't we add these variables to the graph? Well, let me ask you something. Do any of these variables affect Aspin into Aspin? No, of course not. This is a randomized threat. The only reason why some people got Aspin is because we flipped the coin, and that was heads. Not because they have these, or they, because they have a high blood pressure. Therefore, all those causes of Y cannot possibly be causes of A. They are not common causes of Y and A, and therefore, we don't need to include them in the graph. The simple graph that has A out of Y is a couple of that, even if it does not include all those other causes of Y. Now consider a different situation. Rather than having conducted a randomized trial, we did something very different. We selected a large number of integrals, and classifying them into two groups, according to the information in their electronic medical records. In one group, we put everybody who started treatment aspects, and in the other group, everybody who didn't start treatment So now A, in our graph, represents Aspin into Aspin. Again, the question is, do we need to add any pair of O and A that Y to our graph to make it possible? Okay? Let's think about some of these causes of stroke, white, that we discussed before. Take coronary heart disease. Should we have an arrow from coronary heart disease into A? Yes. Because people who have coronary heart disease are more likely to start treatment with Aspin in the real world. Therefore, coronary heart disease is a common cause of A and A, and it should be included in the graph. So, a causal graph for Aspin and stroke that does not include coronary heart disease is not the cause of that when we are not randomized and treated. And therefore, that graph without coronary heart disease cannot be used to guide cross and inferences as we will discuss in future segments. We have not seen our first cross and graph. In the next segment, we will start to explore the reasons why we have considered. Inferences Causal Bien, después de esa introducción del autor del libro Inferences Causal que tiene un capítulo llamado Representación Gráfica de Efectos Causales Entonces, estamos introduciendo los diagramas causales. Ya entendimos qué significa DAC, ¿Cierto? Sería un gráfico acíclico dirigido. Entonces, nosotros tenemos podemos tener un DAC donde tenemos la relación entre A y Y y tenemos una tercera variable que puede estar mediando esa relación, ¿Cierto? Que sería la variable B. Cuando hablamos de DAC, tenemos que tener en cuenta alguna terminología especial. Y ahorita les voy a mostrar en una página web donde ustedes pueden aprender de esa terminología y también realizar los diagramas para sus proyectos de investigación. también tenemos otro otro tipo de rol que es la variable llamada de Collider. La verdad la traducción en español no es muy clara y en portugués sería como una variable colidora o alguna cosa así. Entonces, una variable es cuando Collider cuando dos flechas llegan a una misma variable que sería la variable L sería la colidora entre la relación entre A y Y. cuando yo no tengo una flecha entre dos variables entonces yo estoy asumiendo que no hay una relación causal directa entre esas variables. Y si yo hago una flecha entre A y Y o sea, siempre que dibujo flechas o zetas entre variables yo estoy asumiendo relaciones de causalidad entre ellas. Por eso es que cuando vamos a hacer diagramas pues tenemos que tener un conocimiento previo de estadística de la literatura y yo tener una experticia en la investigación que estoy realizando para determinar si voy a realizar dibujos o zetas o flechas entre las variables de interés. Esto es lo que decía Miguel de la condición de causal de Markov. Podemos decir que un DAT es causal si las causas comunes de cualquier par de variables están también en el DAT. Eso es a veces lo que se nos olvida. Hacer un DAT entre mis variables que yo medí. Pero resulta que yo puedo tener variables no observadas o no medidas que también están explicando ese efecto causal. Y lo que dice Miguel es que debo introducir en mi diagrama todo el cuadro teórico o todas las posibles variables que están influenciando mi relación entre exposición y desenlace. Es decir, un DAT causal a veces también no necesita incluir variables que no son de interés para el análisis y que no son causas comunes de otras variables en el DAT. ¿Sí? Yo puedo tener diagramas que voy a dar unos ejemplos ahora muy complejos porque mi problema de investigación está influenciado por muchas variables o puedo tener unos diagramas más simples porque no necesito ajustar por todas las variables. El programa que recomiendo para hacer DAS y para introducirse y profundizar sobre esa temática es Daggety. Es un programa que está disponible gratis en internet. Lo primero que la persona debería hacer cuando entre allí es darle click a Leon para aprender un poco más sobre la metodología. Una vez que usted entra a la parte de aprender él lo va a llevar a un tutorial para que usted empiece a primero a bajar el manual. ¿Cierto? De cómo es que desarrollo desarrollo mi DAT. Y lo otro unos tutoriales y ejemplos porque es que en la terminología DAT trabajamos con con una con una terminología de padres, hijos, ancestros y descendientes. Es decir, si yo desarrollo unas flechas o unas rectas o unas Z entre una variable yo tengo que saber si mi variable A es un descendiente de o si mi variable E es un descendiente o un hijo de. Esa es la terminología que se usa. Dentro de la plataforma existe como un juego, un gaming, para que las personas empiecen a a entrenar y aprender un poco de cómo funciona esta terminología. Y también existen los roles que juegan las variables porque todos sabemos básicamente que nosotros tenemos variables de exposición, variable de desenlace, pero también podemos tener covariables, ¿cierto? Podemos tener una variable mediadora, podemos tener un collider, ¿sí? Entonces, es importante que también cuando estemos haciendo nuestro DAC, entendamos cuál es el rol que juegan mis variables en la relación causal que yo quiero determinar. Esos son los roles. Es muy importante aprender los roles porque yo puedo cometer errores en mi DAC si yo no tengo claro si una variable X o Y es confundidora o es mediadora o es modificadora del efecto, etcétera. Yo puedo encontrar con un DAC así, por ejemplo. Este sería el modelo causal para los efectos económicos de la sequía en la salud mental. Yo sé que en el nordeste de Brasil sufren mucho con la seca, ¿cierto? Con la sequía. Entonces, uno puede... Aquí los investigadores hicieron un DAC para determinar los efectos en la salud mental derivados de la sequía. Pero mire la cantidad de flechas o setas representadas en el diagrama para poder determinar esa relación. Entonces, eso es lo que yo les digo, que un diagrama le puede ayudar mucho al investigador para darle ese cuadro teórico mediante un gráfico y poderle decir estas son sus principales variables o variables de interés que debe tener en cuenta y también le puede ayudar en la parte del análisis estadístico. Este es otro ejemplo de un profesor de la Universidad de Wisconsin que quisieron ver con su alumno de doctorado la relación entre la bilirubina y la hipertensión. Y ellos hicieron este gráfico con Daggett. Entonces, el programa automáticamente pone en verde la exposición y en azul el desenlace. Entonces, mire, estas son sus dos variables principales. y todas las otras variables son variables que ellos por conocimiento del tema o por la revisión de la literatura tuvieron que tener en cuenta para mirar si había un efecto causal. Y los numeritos ellos colocan en la figura. Los numeritos son referencias que le ayudaron a ellos a tomar la decisión para incluir esas variables. ¿Sí? Este es un ejemplo de mi trabajo de doctorado. Queríamos ver la relación entre el síndrome metabólico y una medida cardíaca llamada el strain para mirar la contractilidad. Y este es un diagrama relativamente simple donde tengo mis variables de confusión, una collider y esto me ayudó para conocer un cuadro teórico y teníamos las dudas y teníamos que ajustar por una cantidad de variables ecocardiográficas y al final nos dimos cuenta que no había necesidad de ajustar por todas las variables. Entonces, el diagrama causal nos sirvió para nosotros saber por cuáles variables teníamos que hacer ajuste en el análisis estadístico. Otro ejemplo. El uso de repelente reduce el riesgo de infección. Ahorita que viene el verano. Entonces, yo puedo tener, yo quiero ver esa relación. ¿Será que si uso repelente, disminuyó infección por los mosquitos? Entonces, tendría que usar la variable uso de mosquitero, la renda familiar, porque si no tengo suficiente dinero no puedo comprar, el conocimiento sobre transmisión. ¿Ustedes creen que para esa relación ya están todas las variables posibles que me pueden dar la respuesta a si hay un efecto causal entre esas dos variables? o ustedes creen, por ejemplo, entonces, los investigadores cuando ya hicieron esto y usaron el DAGITI, se dieron cuenta que tuvieron que incluir otras variables. Por ejemplo, la ocupación, si en la vivienda había creación de animales, el conocimiento sobre la transmisión, las clásicas variables de confusión, sed, su edad. y, ojo, muy importante, yo tengo que dibujar en mi DAGITI y se coloca con color blanco variables no observadas o no mensuradas o no medidas, que yo sé por qué no se midieron, pero que se deben tener en cuenta porque son importantes en mi diagrama causal. Entonces, ¿cuáles son los principales mensajes que quiero traer aquí con el tema de la representación gráfica de los efectos causales? Que los DAT pueden ser útiles para identificación y selección de variables a ser utilizadas para fin de control de confundimiento. ¿Sí? Lo más importante es que yo tenga en mi diagrama todas las posibles confundidoras. ¿Sí? Los DAT también me pueden servir para tomar una buena práctica y, a priori, explicitar las hipótesis sobre la red de relaciones causales. Entonces, ya hay universidades donde los estudiantes de doctorado, antes de colocar los objetivos de su tesis, ellos hacen el DAC. Y el evaluador, o la persona que va a revisar esa tesis, se da cuenta con ese diagrama toda la hipótesis, a priori, que quiere el investigador demostrar, pues, con esa investigación. y lo otro, es que, cuando yo selecciono un conjunto mínimo de variables necesario, porque es que, aquí, en el DAT, si ustedes ven, en la parte izquierda de la pantalla, el programa le dice si ese conjunto mínimo de variables es adecuado para el ajuste o es lo que usted requiere para esa relación. y él genera un código en R para que usted luego corra y le diga si usted está bien con ese mínimo suficiente de variables para el ajuste. Entonces, ese es el tercer mensaje que quiero traer. Si, seleccionar un conjunto mínimo de variables para obtener un adecuado control de confundimiento, si con ese conjunto mínimo de variables aumenta la precisión de mis estimativas, ¿sí? y reduce la obtención de datos de otras variables. porque si yo tengo estas variables y ya el programa me dice que está suficiente, pues tal vez ya no necesito medir o controlar por todas las otras variables. Y este es otro mensaje que quiero traer, que a veces se presenta en los estudios. La práctica de controlar para todo a veces puede provocar sesgos. De hecho, cuando uno está aprendiendo el tema de inferencia causal y diagramas causales, hay un sesgo que se puede introducir, que es el sesgo de selección, que se llama efecto común en la terminología, que si yo controlo por una variable, estoy haciendo un sesgo y estoy haciendo un ajuste que no debía haber hecho. Entonces, eso era lo que les quería traer en esta conferencia. Muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Aplausos. 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 Aplausos.